Las sagradas armaduras de Atena existen desde la época del mito con el propósito de proteger a los valerosos santos. Se dice que existen tantas armaduras como constelaciones brillan en el cielo, y sin embargo dentro de todas ellas una armadura sagrada es diferente al resto. Pues desde el inicio de los tiempos la armadura del Fénix no se rige por las mismas reglas, ni se somete a las mismas leyes que las otras armaduras, pues esconde secretos increíbles. Por lo que esto es Explicación, la evolución de la armadura del Fénix desde la época del mito. Advertencia, este video está basado en datos canónicos del manga y el anime, también en datos semi-canónicos como el hipermito, el cual con mucha certeza tuvo gran participación de Masami Kurumada, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Se dice que la armadura del Fénix fue creada en la época del mito, en los tiempos en que la primera guerra santa entre Atena y Poseidón estallaba sobre la tierra. Forjada por los poderosos alquimistas del continente de Mu, se dice que fue la armadura más difícil de crear, incluso hay quienes creen que todas las armaduras negras del Fénix no son más que intentos fallidos de esta armadura. Según el hipermito, cuando las sagradas armaduras fueron creadas, se usaron contra las fuerzas de Poseidón, sin embargo esta armadura no fue usada en batalla, no porque su poder no fuera necesario, sino porque no se encontró a ningún guerrero al que la armadura creyera era digno de ser su portador. De modo que la Cloth del Fénix jamás salió del continente de Mu, reposando en su lugar de origen, a la cima del volcán más alto y bañada por el calor del magma que fue fortaleciéndola por generaciones. El tiempo pasó y las guerras santas ocurrieron una tras otra, pero no se halló a ningún guerrero digno de portar esta armadura. Ya en los oscuros tiempos en que los gigantes empezaban a invadir la Tierra, el continente de Mu se hundió en el Océano Pacífico y solo una de sus montañas más altas se mantuvo sobre la superficie. Se convirtió en lo que hoy se conoce como la Isla Reina Muerta. Sea como sea, el destino había decidido mantener a salvo la armadura de Fénix. Así finalmente en la era actual un caballero del Fénix apareció y su nombre era Iki. Pues las armaduras al igual que las constelaciones cambian constantemente y aparecerán cuando el destino así lo decida. De modo que el nacimiento del primer caballero de Fénix y el resurgir de la armadura no es una coincidencia, pues este caballero habrá de cumplir un papel muy importante en los próximos acontecimientos. El caballero Fénix es sin lugar a dudas uno de los santos de bronce más poderosos desde el principio de la serie. En el torneo galáctico, el poder de Iki era comparable al de un caballero de plata. Siendo un simple santo de bronce, incluso caballeros muy poderosos como Cisne o Pegaso no eran rivales para él. Por si esto fuera poco, la armadura Fénix posee varias cualidades increíbles, como la capacidad de renacer de sus propias cenizas. Durante estas batallas, la armadura de Fénix fue destruida varias veces, pero en cada ocasión renacía nuevamente, pero fortalecida y haciéndose mucho más poderosa que antes. Durante la saga del santuario, el poder de Iki era muy superior al de cualquier caballero de plata normal, acercándose incluso al nivel de un caballero dorado, por lo que era capaz de vencer a santos de plata en cuestión de segundos. El tiempo pasó y cuando la batalla de la doceava casa entró en su clímax, Iki tuvo que enfrentar a Shaka, probablemente el caballero más poderoso de toda su orden. En esta batalla mortal, el caballero Fénix pudo despertar finalmente al séptimo sentido, alcanzando el nivel de un caballero dorado. Más tarde la armadura de Fénix recibiría la sangre del mismo Shaka, fortaleciéndose al nivel de una armadura dorada. Fue con esta poderosa Cloth que luchó en la batalla de Asgard, ostentando un poder equivalente al de un santo dorado de nivel medio. En la saga de Poseidón enfrentó a los siete generales marinos, y vimos cómo la armadura se volvía dorada cada vez que Iki elevaba su cosmos. Para la saga de Hades, el caballero Fénix tenía un poder base completamente desarrollado, equivalente e incluso superior a los mismos Jueces del Infierno, lo cual lo llevaría al nivel de un santo dorado de alta jerarquía. Siendo uno de los caballeros de Atena más temidos en esta guerra. Cuando el Muro de los Lamentos fue destruido, la armadura del Fénix volvió a cambiar, revelando sus alas. Pero como no había sido bañada con la sangre de Atena, no tenía la capacidad de soportar la hiperdimensión, por lo que tuvo que atravesar este espacio con la ayuda de la diosa Pandora. Ya en los campos Elíseos, Iki enfrentó a Tánatos, siendo reconocido como el primer guerrero con el que realmente peleaba en serio. Durante esta batalla, recibiría la armadura de Leo, la cual lo reconoció como un digno portador. Sin embargo, este poder no se igualaba al poder de los dioses, por lo que la armadura fue destruida fácilmente. En el momento más crucial de la batalla contra Hades, la armadura de Fénix sería alcanzada por la sangre de Atena, convirtiéndose en una armadura divina. Sin embargo, esto es solo una ilusión al igual que el destello dorado. Aunque tiene la misma apariencia de una ilimitada Kamei, solo es un espejismo, y cuando el cosmos de Iki disminuye, la armadura vuelve a la normalidad. Ya en el Next Dimension, Iki tenía una fuerza base superior a la de caballeros muy poderosos, como Ox o Shion de Aries, alcanzando un nivel cercano al del temible Suikyo. Pero aún con todo, su poder no era comparable al del invencible Caín de Géminis. Así pues, este es el nivel actual de Iki, y se sabe que para la saga de Zeus se tenía preparada una armadura especial, la armadura del Fénix V4, aunque todavía no la pudimos ver en ninguna historia oficial. Sin embargo, aunque esta es la evolución que todos nosotros conocemos, aunque no lo creas, no es la evolución canónica de esta armadura. ¿Te has preguntado por qué durante la saga de Hades, cuando Iki llega al santuario, portaba la armadura V2, pero más adelante, cuando enfrentó a los tres jueces del infierno, ya tenía la armadura V3? ¿Cómo es que la armadura del Fénix cambió de esta manera? Pues la respuesta se encontraría precisamente en el manga, y es que la evolución canónica de esta poderosa armadura no es como en el anime. Pues el Fénix, a diferencia de las otras clots de bronce, es capaz de evolucionar por su propia cuenta. De modo que en el manga, la armadura de Fénix jamás recibió la sangre de Ioria, sino que evolucionó por sí sola al nivel de las otras armaduras. Tampoco necesitó la sangre de Athena para alcanzar la versión V3, sino que lo hizo por su propia cuenta. Y como dijimos, cada vez que renacía se hacía mucho más poderosa, y eventualmente cambiaba de forma. Por lo que hasta la fecha, tenemos tres versiones de esta clot en el manga canónico. Y para incrementar el misterio, en el manga esta armadura es de color naranja, con un tono idéntico al de los diseños originales de las armaduras de la corona. Así pues, además de sus increíbles dones, el caballero Fénix tiene la capacidad ilimitada para hacerse más y más fuerte, evolucionando al mismo nivel que su propia armadura. Por lo que no es exagerado decir que esta armadura es potencialmente la más poderosa de las 88 constelaciones. Así pues, este es el increíble origen de la armadura de Fénix, en la época del mito. Una armadura creada para alcanzar el poder infinito, siguiendo un método de fabricación completamente diferente al resto. Una armadura que descansó por milenios, hasta que finalmente las estrellas se alinearon, pues ha llegado el tiempo para que cumpla su propósito. Algo que probablemente tenga que ver con el despertar de Kronos, el Next Dimension y la próxima guerra santa que se avecina, la guerra contra el Olimpo. Si te gustó este vídeo te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de los Caballeros del Zodíaco seguro encontrarás algo que te interese. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos. Gracias. Gracias.